Mi nombre es Silvia Noveri y hoy vamos a desarrollar una nueva actividad en este ciclo de la educación médica continua de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pasteur dedicado a la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2. En este inicio debemos tener en cuenta algunos hechos. Primero, el tema por tratar es la farmacoterapia específica en la infección COVID-19. De por sí el título de esta exposición es bastante ambicioso y conlleva muchas expectativas, pero actualmente no existe un tratamiento específico de esta enfermedad viral. El tratamiento se basa fundamentalmente en el manejo de sostén. En consecuencia, nos referiremos a las posibles intervenciones terapéuticas medicamentosas a considerar en el curso de esta infección. Por otro lado, actualmente la información que está al alcance es numerosa y cambiante. El ritmo de las publicaciones es vertiginoso y de hecho lo que planteamos hoy probablemente cambia en corto plazo. Y por último, el objetivo de esta actividad es brindar herramientas útiles para poder considerar el uso de fármacos para el tratamiento del paciente crítico que cursa una infección por este coronavirus. No son recomendaciones. Bien, comenzando un poco la exposición, vamos a clasificar los estados de la enfermedad. Este esquema ustedes ya lo conocen, es las tres fases de la infección por COVID. La primera fase, la fase más temprana de actividad viral, en la cual el paciente está prácticamente asintomático o con muy pocos síntomas, malestar general, fiebre, tos. Y luego la fase segunda, ya es más creciente, que es el estadio 2 o la fase pulmonar, en la cual realmente es donde desarrolla la neumonia viral. Esta es una fase mixta, por la cual ya no tenemos la enorme carga viral del inicio, pero sí comienza a haber una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria, por lo cual acá distinguimos dos fases. Una fase 2A, en la cual el paciente tiene una neumonia, pero no cursa con hipoxemia, y la fase 2B, que es cuando comienza con la hipoxemia. Pero si el paciente progresa, vamos a ir a un estadio mucho más avanzado y de evolución realmente mala. Una minoría de pacientes pasará a la tercera y más grave etapa de la enfermedad, que se manifiesta como un síndrome de hiperinflamación sistémica, pulmonar y extrapulmonar. En esta etapa hay una enorme cantidad de marcadores de inflamación sistémica que parecen estar elevados. La infección produce una disminución en los recuentos de células T, supresoras y reguladoras, y los estudios han demostrado que las citocinas inflamatorias y los biomarcadores, como la interleuquina 1, la 2, 6, 7, el factor estimulante de colonias de granulación, la proteína inflamatoria, el factor de necrosis tumoral, la PCR, la serretina y el dímero D, están significativamente elevados en aquellos pacientes con enfermedad grave. Incluso también se puede elevar la troponina y el péptido natriurético. Pero esto muchas veces no queda así, no queda solo en esa respuesta inmune y desregulada y exuberante, sino que llega aún más y además del aumento de la permeabilidad capilar, de la disrupción del endotelio y la entrada de células y de eritrocitos a nivel pulmonar, la depresión no solo va a ser a nivel pulmonar, sino que va a constituir una disfunción orgánica múltiple, y vamos más allá que es una sepsi viral, con un componente de coagulopatía que puede llegar a ser muy significativo, sobre todo, tal vez esto es teorizar demasiado, pero creo que lo bueno es tratar de considerar todos estos elementos, porque va a ser una de las vías para poder aplicar un tratamiento. La cuestión es que los mecanismos aún más finos aún no se saben, no se conocen, pero estos son los grandes hechos. Entonces, si nosotros conocemos esta fase del curso de la infección, ¿no será posible que de alguna manera nosotros podamos detener este proceso creciente que puede ir a la gravedad en determinados pacientes? Bien, parece muy lógico que en el estadio de la infección temprana, donde hay una mayor actividad viral, podamos, es una ventana de oportunidades, damos para administrar antivirales. Ahora, parece que no existiría dudas, pero ¿existe la antiviral que nosotros necesitamos? Bien, vamos a ver que parece que no. Luego, tenemos otra ventana de oportunidad. Esta fase sabemos que es gravísima, de una altísima mortalidad. Los pacientes que ingresan a CTI, vamos a verlo después, en las diferentes series, fallecen en un 50%. Entonces, ¿podremos impedir esto que se desarrolle? ¿Captaremos a estos pacientes viendo sus características de tal manera de impedir que evolucionen a esa respuesta exuberante y totalmente descontrolada, inflamatoria? Bien, veremos si podemos hallar características de los pacientes para tratar de determinar a aquellos que tienen más chances de poder evolucionar a esa fase de gravedad. Entonces, identifiquemos y monitoricemos la población con peor pronóstico y conozcamos las características demográficas, clínicas y paraclínicas de ellos. Comencemos un poco con la letalidad. ¿Qué fue hoy? Hoy de mañana, temprano. La letalidad global del COVID-19, hoy es del 7,1%. A la cabeza sigue Estados Unidos, 22%. Italia sigue con su elevada mortalidad del 14%. España, 10%. China, 5,5%. Y Alemania se mantiene en su bajo porcentaje. Sabemos que realmente va a tener que ser muy interesante ver después todas sus publicaciones para ver las tácticas que han ideado los alemanes para mantenerse en números realmente tan bajos. Entonces, vayamos a ver lo que es la evolución de la infección del COVID-19. El perfil de la infección sintomática varía de leve a crítica. La mayoría de las infecciones no son graves. Vemos que es la enfermedad leve en un 81%. Por el contrario... ¿Se escucha? ¿Se sigue escuchando? Bien. En un informe del Centro Chino para la infección de infecciones... ¿Se escucha? Sí, 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 sí. El CDC chino, estamos en llama, en febrero incluyó una serie de febrero de 44.672 pacientes. En ellos estamos con infección confirmada, por supuesto. Y se evaluó la gravedad. Más del 100% de los casos. Pero de esas leves pudieron progresar al siguiente nivel, un 10 o un 15%. ¿Qué es la enfermedad grave o severa? La enfermedad grave o severa se caracteriza por disnea, hipoxia o un mayor del 50% de la afectación pulmonar en la imaginología en 24 o 48 horas. Y es un 14%. Y la enfermedad crítica, con insuficiencia respiratoria, shock o disfunción multiorgánica, se informa en un 5%. Es en esta población en la que nosotros vamos a centrar nuestra exposición. Y la tasa de globalidad, la tasa global de letalidad fue del 2,3%. No se informaron fallecimientos en los casos no críticos. Pero esto no es estático, es dinámico. O sea, cualquier persona puede contraer el COVID y progresar hacia las fases más avanzadas. Del 10 al 15% de la enfermedad leve y de la enfermedad grave a severa, puede pasar de un 15 o 25% a la enfermedad crítica. Esto ocurría en China en febrero. Mediana de edad, cerca de 47 años, el 94% de esta población de 20 a 79 años y un franco predominio del sexo masculino. Esta es otra manera de presentar los datos. Pero lo que sí interesa es la mortalidad que vemos en los pacientes más chocos. ¿Qué es la mortalidad que vemos en los pacientes más chocos? Bueno, se publica un trabajo en forma bastante reciente, en abril 22, en que presenta las características de comorbilidades y resultados de 5.700 pacientes. Es una serie de casos en la ciudad de Nueva York en un sistema determinado de salud. Prácticamente un poco más de un mes, solo incluye a los positivos en la prueba de reacción a cadena polimerasa en la muestra nasofaringe. Y incluye a 5.700 pacientes. Pero realmente lo que analizó fueron 2.634. Los que habían sido hospitalizados, el 14% fueron tratados en la UCI. Y el 12% recibió ventilación mecánica invasiva. Y la mortalidad entre los que recibieron esa ventilación mecánica fue 88%. Obviamente uno siempre va hacia el paciente crítico. Pero en lo general, de esos 5.700 pacientes, la mediana de edad era 63 años. Seguía predominando el sexo masculino. Comorbilidades en sentido de frecuencia descendente, hipertensión 57%, obesidad 42%, diabetes 34%. Redondeando. Y uno de los datos que pocas veces aparecen en este tipo de trabajos es la tasa de coinfección al ingreso, que por virus respiratorios fue del 2%. Su mortalidad de estos 2.634 pacientes analizados, que fue al cierre, al punto final del estudio, habían sido dados de alta o fallecidos, fue de un 21%. Entonces 3.066, más de la mitad, permanecían aún hospitalizados. Y ahí tenemos un problema con el análisis. El análisis se limitó a pacientes que habían sido dados de alta o fallecieron. Y estos pacientes representan menos de la mitad. Por lo tanto, la proporción de pacientes críticos y la tasa de mortalidad asociada no refleja realmente la precisión de toda esta población hospitalizada. Y eso suele ocurrir mucho con este tipo de trabajo. En España, por ejemplo, en abril, un trabajo estadístico estatal informó que en casi 170.000 casos había, se llamaba la atención, se infectaban más las mujeres, pero eran los varones los que tenían mayor tasa de hospitalización, ingreso a UCI en una relación de 2.5 a 1, y en muerte, su mortalidad en una relación con relación al sexo femenino de 1.75 a 1. Una edad media mayor de 60 años, necesidad de ventilación 7% y la letalidad próxima al 8%, 7,6. Pero hay algo que ellos ya empezaron a distinguir, que a medida que aumentaba la gravedad, el mayor porcentaje de hombres y enfermedad de base iban a tener. Y un dato de que comienza a haberse. 8,5 en ese momento ya tenían trabajadores sanitarios. Vamos, obviamente tendrían un subregistro, porque hoy lo que reportan es un 14%. Entonces, la proporción de infecciones graves o fatales, también, además de que puede variar lo que es en las diferentes series, también van a variar según la ubicación. Estamos en una misión conjunta de estudio de la Organización Mundial y las autoridades oficiales de China. La tasa de letalidad donde fue el origen del COVID era 5,8%, y en el resto de China 0,7. Y al final ajustaron la letalidad en China continental y quedó en un 1,4%. Y comenzaron a ver que la mayoría de esos casos fatales ocurrieron en pacientes con edad avanzada y con morbilidades médicas. Parece evidente, pero son el registro objetivo de los datos. Por el contrario, en Italia, más o menos a la altura de marzo, la tasa de letalidad era 7,2%, de los cuales el 12% ingresaron, todos los casos ingresaron a UCI, y de los hospitalizados el 16. Y en Corea del Sur, en la misma época, la tasa de letalidad era del 0,9%. Probablemente esa diferencia que tuviesen sea debida a la diferencia de edad. O sea, en Corea del Sur, su edad era mucho más joven que la italiana. Bien, el impacto, ya tenemos una idea de cómo es la gravedad. Tenemos también cierta perspectiva de cómo es la letalidad, cómo puede variar, y dependiendo de cómo se toman los datos, no solo es en la serie de los hospitales, en varios hospitales, en una región, en un país. Ahora, ¿qué factores de riesgo de enfermedad grave tenemos? Obviamente, que con lo último que comentamos, el impacto de la edad. Y es cierto, los pacientes mayores de 80 años son los que fallecen más, volvemos a la serie original, y existe también una mayor tasa de hospitalización con el aumento de la edad. Mayor o igual a 80 años es un 18%. Y esta distribución de la edad con respecto a la letalidad de estos pacientes, ven que próximo a los 50, en la década de los 50, 59 años, es un 2%, pero rápidamente se va doblando, estamos de 60 a 69, 4, 8% y 16%. O sea, que existe una realidad que a cuanto más edad, mayor mortalidad registrada. Y en Italia ocurría lo mismo, de 70 a 79 años, 12% y 20%. Y en Estados Unidos, los mayores de 65 años son los que ocupan, o sea, es el 80% de las muertes. Siendo más allá en el paciente hospitalario, el paciente con factores pronósticos importantes, este trabajo de Zucker fue una de las principales series que se iniciaron, hizo un trabajo univariable, después un multivariable, en el que como factores independientes de mortalidad, pudo identificar la edad, el SOFA score, con un puntaje mayor de 5,6 y la presencia de edímero. Edímero mayor de 1.000 aumenta el riesgo 18 veces. El aumento de la concentración de edímero al momento del ingreso. Se asoció con un riesgo de mortalidad hospitalaria que fue 18 veces mayor a aquello con concentraciones, o sea, en relación a los que tenían una concentración normal de edímero. Los pacientes con enfermedad aguda, con una neumonía viral grave y síndrome de dificultad respiratoria, que han ingresado al hospital, tienen un riesgo 23 veces mayor de embolia pulmonar. Y esto ya fue registrado, como aquellos con infección por H1N. Bien, ¿qué sabemos con respecto a las comorbilidades? Las identificamos, va a ser un paciente que va a ser mayor, el impacto de la edad es inmigable, y las comorbilidades. Las comorbilidades en los primeros estudios les empezó a llamar la atención la presencia de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Pero aún divididas en esas tres etapas de leve, severa y crítica, que tenían mucha menor proporción, se veía que en esa proporción del 5% llamaba la atención la presencia de hipertensos, la presencia de diabéticos y de enfermedad cardíaca. O sea, que estos pacientes se presumían de que posiblemente podían desarrollar una enfermedad más grave. ¿Qué es lo que ocurre si uno va comparando las diferentes series? Lo primero, digamos, que cualquier morbilidad puede estar presente del 25 al 50%, pero tenemos el problema que no todas registran las comorbilidades. No es muy difícil de homogeneizar los datos. Pero hay algo que sabemos al día de hoy, que los factores de riesgo epidemiológicos establecidos y posibles para enfermedad grave son la edad mayor de 65 años. Esta edad ha sido una característica que es constante, que se asocia con una infección grave y con la mortalidad en el paciente con COVID. Sin embargo, no hay un límite claro de edad en el que se incremente el riesgo de enfermedad grave. Utilizamos ese umbral de 65 años basado en la mediana de edad de los pacientes con enfermedad progresiva y complicaciones en varios estudios de COVID. Luego tenemos la enfermedad pulmonar preexistente, la enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, historia de hipertensión, historia de enfermedad cardiovascular y obesidad definida con un índice de masa corporal mayor o igual al 30%. Y luego comienzan los supuestos, lo que se presume. Se presume que va a ser un factor de riesgo aquel paciente que use productos biológicos como inhibidores, factores del factor de necrosis tubular, inhibidores de interleucina, historia de trasplante u otra inmunosupresión. A que el paciente infectado por VIH con un recuento de células con CD4 menor de 200 o un recuento de CD4 que le vayamos a desconocer. Estas condiciones de inmunocompromiso le dan un mayor compromiso, un mayor riesgo de complicaciones después de la infección con otros patógenos respiratorios. O sea, que no vamos a pretender de que frente a un paciente que vaya a tener un SARS-CoV-2 no vaya a ocurrir lo mismo. Pero realmente aún se desconoce si son factores de riesgo grave, pero sí requiere una precaución, una precaución que tiene que ser adicional en personas con estas enfermedades hasta que haya más información disponible. Aunque estas características están o se supone que están asociadas con una enfermedad grave en los pacientes con COVID-19, no se ha demostrado claramente que tengan un valor pronóstico. Por otro lado, el CDC de los Estados Unidos también incluye las enfermedades con inmunocompromiso, la obesidad mórbida, o sea, con un índice de masa corporal mayor o igual a 40, y la enfermedad hepática con posibles factores de riesgo de enfermedad grave. Ahora, llegado a esto, obviamente que ahora hay un gran número de estudios, obviamente de que es muy diferente calidad y un tanto dificultoso de analizar, pero han comenzado a surgir revisiones y metaanálisis. Pero también esto no ha sido aún revisado y visto por pares, así que estos datos los vamos a tomar con prudencia. Yang Yang, en base a 30 estudios, 53.000 pacientes con una edad de 49 con 8 años y prácticamente sin diferencia entre hombres y mujeres, estableció factores de predictores de mal pronóstico, en el cual nos interesa algo, que aquel paciente que cualquiera sea la morbilidad, ya va a tener un riesgo de 2,5, un poco más, 2,6, de peor pronóstico. El que lleva mayor cifra es la enfermedad renal crónica, el EPO y la enfermedad cerebrovascular. Obviamente no quedan por detrás los fumadores. Y pasa lo siguiente, no solo es tener la comorbilidad, sino es el asunto de tener cuantas comorbilidades. Este trabajo de España muestra que ya con mayor o igual a una morbilidad, prácticamente es el 68% de los pacientes. Y el estudio de Richardson, que es uno de los más recientes, muestra que realmente tienen más de una comorbilidad, prácticamente el 88% de toda la población de sus 5.700 pacientes. ¿Y cuáles fueron las que realmente en Estados Unidos, qué fue lo que particularmente predominó? La enfermedad cardiovascular se lleva el 75%. En primer término la hipertensión, luego la enfermedad coronaria y insuficiencia cardíaca. La obesidad prácticamente en un 42% y la diabetes en un 34%. Y quedan atrás las enfermedades respiratorias. Ahora, habíamos mencionado como grupo que es de riesgo por sus comorbilidades, la infección por VIH. Pero hay una cosa que nos llamó la atención. Prácticamente no hay ninguna serie a propósito de casos, o tal vez tres o cuatro pacientes en base al tratamiento que se le ha ofrecido. Pero en general, tomarlos en estos casos de serie, de estudios observacionales, no se mencionan. Pero en este es un 0,8%. Bien recalcan que son pacientes que están tomando medicación. Ahora, dentro de esas morbilidades, vamos a nombrar algunas particularidades, sobre todo en relación a la medicación que se ha mencionado. y para tratar de echar abajo varios mitos o rumores de la literatura profusa que hay hoy en día. Respecto a la hipertensión y el riesgo de la infección, es obviamente, la infección se ve mucho más en los pacientes mayores, tiene mucha más probabilidad de estar con otras comorbilidades. Y en determinado momento, comenzó con un estudio que no había visto por pares, luego se repitió e hicieron explicaciones para el Lancet, que tenía mayor tendencia a desarrollar una amonía severa. Pero ¿cuáles? Aquellos hipertensos que estaban recibiendo IECA y ARA2. Amén de todo el análisis realmente muy interesante de los receptores de angiotensina 2, hasta la fecha, no existen datos clínicos que avalen una mayor gravedad en aquellos pacientes tratados con IECA o con ARA2. Hay ausencia de datos sobre si tomar un inhibidor es beneficioso, dañino o neutral con respecto a la historia natural. Y las recomendaciones de las principales sociedades de cardiología del mundo, desde la American Heart Association hasta la Sociedad Española de Cardiología, la europea, la argentina, la uruguaya, ambos, lo que recomiendan es la no suspensión de estos fármacos porque no hay razón para eso. Incluso la americana dice que si es necesario se puede llegar a comenzar. Pero es mucho peor la suspensión porque va a exacerbar la enfermedad cardiovascular o renal o mórbida y conducir a una mayor... En relación al asma, en el asma realmente no se ha demostrado que las enfermedades alérgicas y el asma sean claramente factores de riesgo para la infección por SARS-CoV-2. Obviamente hay un número muy escaso de pacientes asmáticos, pero el paciente asmático, asmático bien tratado, el paciente que no es inestable, que no es difícil de tratamiento, no va a tener mayor riesgo. Obviamente no es como el paciente que ya ha tenido asma casi fatal, infección, podrá ser infección por COVID-2, un H1N1, una influenza, siempre ese paciente frente a una infección respiratoria potencialmente va a estar en riesgo. Todavía no hay datos sobre los corticoesteroides inhalados. Muchos presumían que al recibirlos era una de las tantas razones por las cuales los asmáticos y los CEDEPOC tenían menor riesgo de contraer esta enfermedad viral. Y luego una cosa que recomiendan también las sociedades de respiratorio es que la interrupción de los corticoesteroides inhalados en personas con amas estables duplicó el riesgo de exacerbación del asma. Por lo tanto, deben de continuar con esta medicación. Diabetes. Diabetes y COVID. No hay evidencia sobre si las personas con diabetes tienen más probabilidad de contraer COVID. Lo que sí sabemos es que es una comorbilidad y tiene un mayor riesgo de tener una infección más grave. Y la medida en que los factores clínicos y demográficos moderan la relación entre la diabetes y la gravedad es completamente poco claro debido a la escasez de edad. Pero hay cierto riesgo. Los riesgos de cetocidosis en diabéticos, en los diabéticos tratados con inhibidores de contraportador de sodio y glucosa. Por lo cual, estos pacientes pueden desarrollar una descompensación metabólica bastante grave y se solicita su interrupción inmediata. No comenzarlas y en el paciente hospitalizado no administra. Ya hemos mencionado la obesidad. Este trabajo llamó un poco la atención, pero aquel obeso de que tuviese menos de 60 años tiene mayor riesgo de hospitalización en este trabajo y no necesariamente obeso. Luego, el riesgo de AINE. La posibilidad de relación entre la infección, entre los AINES en particular, el buprofeno y el ketoprofeno, comenzó a decir también que podía ser contraproducente tomarlo durante la infección. Obviamente que se han hecho estudios porque de esas familias algunos se pueden disminuir la producción de la monoglobulina G, la M, en particular la G, pero no hay nada probado al respecto. Y la EMA destaca, o sea, la FDA europea, destaca la necesidad de realizar estudios epidemiológicos para proporcionar una evidencia adecuada. La FDA dice que está investigando más a fondo, pero lo que sí es que se aconseja y se reporta de que no se debe de suspender la medicación con ibuprofeno y sobre todo ketoprofeno si lo está tomando de forma crónica y solo minimizar las dosis en lo posible. Pero eso sí, recomiendan como antitérmico usar paracetamia. Bien, sabiendo entonces de que nosotros tenemos pacientes con determinadas características mayores de 65 años, cuanto más aumenta la edad, mayor va a ser la mortalidad, que vamos a tener comorbilidades de que van a estar más presentes en aquel paciente grave, vamos a ver las características clínicas en las cuales nos tenemos que apoyar. O sea, en lo que es en esta fase mixta, en la cual tenemos una superposición de respuesta viral, respuesta inmune, y comenzando una respuesta inflamatoria para que no se dispara. Con respecto a la DNA y a la hipoxia, hay un trabajo reciente, obviamente que no está muy prolijamente publicado, ni mucho menos, pero los primeros datos es que asoció como factor independiente de mortalidad en un análisis multivariable, no la saturación de oxígeno, una saturación menor a 90%, que iba a ser un factor de riesgo de mortalidad. Y que además su sensibilidad era cerca del 85%, ese punto de corte con una especificidad del 97% para la predicción de la supervivencia. La disnea, a pesar de ser la sensación subjetiva de falta de aire y parece bastante difícil de poder recopilar en series tan importantes, también se asoció independientemente. Pero nos parece muy lógico que no solo recabar el dato de la disnea, sino que en esta fase mixta de la neumonia, la neumonia leve, la neumonia que va a evolucionar con hipoxemia, no solo es la disnea, sino que se debe tener una saturación de oxígeno, al menos diaria, para percatarse en forma precoz de la progresión de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que no vamos a poder recurrir a estudios radiológicos, ya sea por los inconvenientes del traslado, del equipo de salud, minimizar todo lo que puede ser el contacto y adquirir la infección. Pero sabemos que el 16% van a tener una neumonia grave, que de esos 30-40% casos severos, o sea, el 5% del total, y el 50% pueden llegar a morir. La disnea se va a instalar en una mediana de 8 días, el SARS aproximadamente también, y la hospitalización promedio, desde el inicio de la enfermedad, hasta el ingreso hospitalario, son 9 días. O sea, que nosotros vamos a tener una muy rápida evolución en aquel paciente que esté ingresado y vaya a tener un mal curso. Fijarnos en la saturación y fijarnos en la disnea. Y una particularidad, en el paciente anciano, la insuficiencia respiratoria, a pesar de la severa hipoxemia, es bien tolerada. O sea, tiene una expresión muy baja, es oligosintomática. Uno puede estar dialogando con el paciente y está saturando 88%. Y no podemos fijarnos por nosotros no solo en el juicio clínico, sino que debemos saturar a esos pacientes. Volvamos. En esta serie vamos a ver que 7 días admisión, 8 días disnea, 9 días síndrome de distrés y al intensivo 10 días. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ya el noveno día comienza con distrés, difusión multiorgánica y termina entubado y ventilado en un CTL. Entonces, uno de los méritos de este trabajo fue realmente ver cómo se podían agravar los pacientes durante una segunda semana de la enfermedad. Este fue el trabajo que determinó como factores de mortalidad independiente la edad del SOFA y los de DIMEROS mayor de mil. Ven que los sobrevivientes próximos al noveno día instalan sepsis al décimo día tienen un síndrome de distrés respiratorio realmente muy florido y en los no sobrevivientes su expresión es más tardía. ¿Es porque es así la enfermedad natural o porque hubo menos pesquisa? Realmente son cosas a analizar. Y bueno, y vemos otra cosa que no nos deja llamar la atención pero obviamente lo han documentado es que en este paciente a pesar de la gran carga viral y que nos dicen que va disminuyendo obviamente que va a disminuir en el paciente que se resuelve en aquel que va a evolucionar a la fase 3 el paciente continúa con eliminación viral. Tres semanas. Recuerden, fase 1, 2, 3, aproximadamente cada una de ellas 7 días. O sea, que el paciente aún que entra en su etapa de mayor gravedad aún está eliminando virus. Acá nuevamente esto se repite, se repite no solo en China sino en España, en Italia, o sea, que el inicio de los síntomas son a los 5 días, que se hospitaliza a los 6, que ingresa el CTI a los 8 y que se mueran los 2. O sea, los pacientes evolucionan rápido. Después, próximo a la primera semana, no podemos bajar la vigilancia. Pero también no solo en la clínica, en la clínica de estar el paciente, en la clínica que sabemos que estamos con un equipo de protección personal, se han ideado para tratar de ayudar y detectar más rápidamente muchos escuadros. Este nos llamó la atención porque obviamente muy agradecido a todos los compañeros que me han enviado artículos y comentarios y han compartido con el motivo de esta charla discutiendo bastante de esta enfermedad. Pero, no se me da esta predicción de riesgo. Predicción de riesgo de progresión en la neumonial score de cada. Este score nos pareció práctico, práctico, sencillo y realmente fácil de hacer. Esos dividen en tres niveles de riesgo de acuerdo a las probabilidades de progresión. Bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. ¿Y cuáles son los elementos que toman en cuenta? La presencia o no de comorbilidad. No importa qué comorbilidad y no importa qué número de comorbilidad. La edad, los linfocitos y la presencia de LDH. Si usted tiene entre cuatro y seis puntos va a estar diez por ciento solo la posibilidad o sea tuvieron menos de diez por ciento prioridad de progresar y son de bajo riesgo. Si tiene siete a nueve puntos su probabilidad de progresión es del diez al cuarenta son de riesgo intermedio y de diez a trece tuvieron cincuenta probabilidades de progresión y fueron considerados de alto riesgo. Bien, creo que ninguno de estos elementos que hemos mencionado por separado vamos a decir la verdad es la solución tenemos que unir todo unir lo que es el concepto de la edad de las comorbilidades de la clínica y ahora vamos a agregar la paraclínica. En la paraclínica vemos todos estos elementos alterados pero los que realmente son principales que diferencian y van desarrollando los casos graves y críticos es la presencia de linfopenia la presencia de ferritina de dedímero LDH y PCR las interleuquinas bien ojalá pudiésemos en nuestro medio o sea nuestro medio hospitalario pudiésemos dosificarlo pero para nosotros eso queda solo en la literatura. Bien acá lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre entre esos elementos que hemos mencionado en los estudios entre los sobrevivientes y no sobrevivientes vemos que los dedímeros como dijimos estamos bien ascendiendo cuanto más grave es el paciente y esta es la curva de los pacientes fallecidos mientras que los sobrevivientes se mantiene estable y baja. Lo mismo pasa con la linfopenia los linfocitos van descendiendo no solo se mantienen a la baja sino que además siguen bajando mientras que aún con números digamos un poco bajos al principio siempre siguen ascendiendo en los sobrevivientes y con respecto a lo que es la serritina ocurre lo mismo. Bien las complicaciones las complicaciones de los casos de COVID hospitalizados o sea que va a pasar en esa respuesta inflamatoria exuberante tormenta de citoquinas una respuesta totalmente despropiacionada el paciente ingresa al CTI y vemos acá que es lo que ocurre quien va a ingresar ingresa el paciente mayor ingresa el que tiene más comorbilidades 72% de comorbilidades y cuáles son su motivo de ingreso su motivo de ingreso va a depender de las series pero el síndrome respiratorio agudo es el mayor la necesidad de ventilación mecánica la falla renal y la diálisis son de los principales bien ¿están escuchando? perfecto bien seguimos bueno llegado a este punto sabemos ya conocemos bien lo que es el esquema de las tres fases que eso es muy que eso es muy interesante porque nos va a ayudar más para comprender dónde van a accionar los medicamentos sabemos cuál es en la fase intermedia en la fase mixta en la fase 2 de la neumonia a quiénes debemos de vigilar más y cómo debemos de vigilarlos para tratar de medicarnos estamos frente a una emergencia sanitaria no tenemos un tratamiento conocido específico o sea nosotros si hay algo que sabemos y debemos saber bien es que podemos ofrecer un excelente tratamiento de esos test ya hemos tratado la parte respiratoria van a tratar en las próximas semanas la parte cardíaca de intervención también se hizo todo lo que es las intervenciones cardiovasculares pero parece que los intensivistas no es suficiente no es suficiente o sea sabemos muchas cosas sabemos ignoramos más esta enfermedad la venimos conociendo poco a poco pero queremos medicación tenemos medicación específica a pesar de que hay muchos fármacos que son candidatos pero qué es lo que pasa con esos candidatos esos candidatos es el producto de una evidencia indirecta in vitro realizado para el MERS o SARS-CoV o sea otro coronavirus con que si bien en su genética son bastante similares pero no son lo mismo después muchos fármacos que tenemos evidencia directa que es escasa de baja calidad o no revisada por pares y muchos estudios en curso con esa evidencia directa escasa y de baja calidad no revisada por pares a su vez tenemos el problema que hay una interpretación heterogénea de todos esos resultados y de qué aplicables son y existen muchas guías importantes de sociedades y científicas internacionales que dan recomendaciones diferentes entonces comencemos al menos por algo de las para descansar un poco de tanta duda y además de tratar de pensar de que uno va a ofrecer que va a tratar de ofrecer lo más apropiado a los pacientes algo que ya ha sido bastante delineado a pesar de que uno ha escuchado que ha sido muy discutido y hay mucha gente que no está a favor de eso la realidad con respecto a lo que es la infección grave puede desarrollar una coagulopatía vamos a comenzar con el tema de lo que es la heparina quizá llegado a este punto en este momento es uno de los que están más todos de acuerdo presenta parámetros de coagulación anormales siempre puede cumplir criterios diagnósticos incluso de coagulación intravascular diseminada esto resulta de la activación una activación fulminante de la coagulación que va a provocar un consumo de factores de coagulación y además trombosis microvascular generalizada y cómo nos vamos a percatar de eso a través de la trombocitopenia a través de que el tiempo de protombina baja de que se prolongue ese KPTT que los dedímeros están elevados y el fibrinógeno disminuye muchos se han puesto de acuerdo entre ellos la sociedad internacional de trombosis y hematología a la cual también a pesar de ser internacional se ha adherido la sociedad italiana y los Reino Unido con respecto a hacer unas guías a protocolizar el uso de la heparina frente a la enfermedad con COVID no queda atrás nuestra unidad de mostasis y trombosis del hospital de clínica perteneciente a la UDELAR también hizo una orientación práctica para la prevención y estuvieron totalmente de acuerdo con la protocolización que realizó el hospital universitario de la paz entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? cuando nosotros tenemos un paciente anticoagulado en forma crónica que ingresa la recomendación va a ser que lo primero de todo es rotar a Enoxaparina se acabaron la warfarina y los sacos y tenemos que hacer de rotarse a Enoxaparina a dosis de anticoagulación como el paciente venía a recibir eso parece solucionar todo que el paciente hospitalizado debe recibir tromboprofilaxis de desungreso desde la emergencia y se recomienda en principio Enoxaparina a 40 subcutáneo cada 24 si tiene más de 80 obviamente se tiene que adecuar el peso va a recibir 60 y si es más de 100 40 cada dosis adaptarlo como siempre hacemos con la insuficiencia renal con un cliente de crea menor de 30 hay que disminuir a la mitad su dosis en principio fijarse que no tengamos ninguna contraindicación sea plaquetopenia menor de 30.000 o sangrado activo y algo importante las alteraciones presentes tanto del KPTT como del tiempo de protromina en estos pacientes no contraindicen la tromboprofilaxis farmacológica ahora cuando ellos consideran un alto riesgo de trombosis ellos recomiendan una dosis intermedia de parina que no es ni de profilaxis que ni tampoco es de anticoagulación esa dosis intermedia es de un miligramo y lo digo y quienes son los candidatos para recibirlos dos grupos aquí el paciente que tiene una infección severa de aquellos que veíamos de parámetros inflamatorios y de factores que iban a aumentar cuando ya estemos entrando en la fase 3 en la fase de hiperinflamación un PCR mayor de 150 linfopenia menor de 800 dedímero mayor de 1500 ferritina mayor de 1000 e interleuquina 6 mayor de 40 y luego hay otro grupo en el cual ya con tener un dedímero 6 veces del valor normal o sea más de 3000 tienen que recibir las dosis intermedias de enoxaparín ahora ¿qué pasa con el paciente crítico? el paciente crítico pide que sea anticoagulado a dosis de anticoagulación de 1 milígramo kilo cada 12 horas 12 horas y cuando cuando tiene una hipoxemia refractaria una inestabilidad hemodinámica y o un score de CID mayor de 1000 acá dejamos el score de CID para que todos lo recordemos que es una escala de valoración que es una propuesta para hacer el diagnóstico de coagulación y en los que figuran bien los cortes definidos para el paciente crítico a recordar si no es el resultado compatible con la CID casi esta no es evidente si nos da un valor bajo se recomienda repetir todo lo que corresponde a la paraclínica en 24 a 72 ojo ahora vayamos hacia el otro la infección grave por COVID puede presentar parámetros de coagulación anormales lo hemos dicho desde un principio pero rara vez provoca hemorragia la infección por sí no significa que no podamos tener probablemente si tenemos un paciente anticoagulado una hemorragia a consecuencia de la medicación pero se recomienda en aquel paciente que no está sangrando los resultados anormales en los estudios de la coagulación no requieren corrección lo primero que se nos viene a la mente por favor que no tenga una infección grave por COVID lo tengamos que operar de apendicitis porque ahí sí que vamos a tener una discusión hemoterapeuta por un lado y anestesita y luego en pacientes con sangrado activo si debemos administrar plaquetas cuando este número es menor de 50.000 plasma con un INR mayor de 1.5 y fibrinógeno por debajo de 150 en pacientes con CID por más que esto se presente no se recomienda la administración de ácido tranexal podemos tener sospecha de TEPO te he confirmado volvemos a lo mismo la posibilidad de estar trasladando al paciente y al paciente hay que hacer una tomografía o una anxiota obviamente cuando vamos a cambiar un diagnóstico o una conducta terapéutica pero se podrá optar por el doble de miembros inferiores psicocardiograma para aproximación diagnóstica y obviamente vamos a tener dosis de anticoagulación y el paciente al alta evaluemos el riesgo tromboimbólico y prefieren mantenerlo con una semana de tromboprofilaxis farmacológica y esto es un poco para que ustedes conozcan el planteo que es bastante similar para no decir casi igual al nuestro del hospital universitario de la paz bien hicimos primer tratamiento heparina las cosas ahora no son sencillas tratamiento específico de la infección por COVID no existe por el momento estallos clínicos controlados que permitan asegurar la eficacia de un tratamiento específico los medicamentos usados se encuentran en fase de desarrollo o se utilizan de forma off label o sea se utilizan por extrapolación o sea solo está usando para otra patología y bueno puede tener este efecto y vamos a probar y luego la decisión de usar estos tratamientos siempre debe de ser acompañada de un análisis caso a caso se debe de individualizar y hacer el balance riesgo beneficio y por último considerar que toda la poca evidencia que podamos tener es cambiante y tenemos múltiples ensayos clínicos en cruz nosotros lo que vamos a tratar de hacer es con la disponibilidad que tenemos en nuestro medio y no solo en nuestro medio sino también nosotros a quien podemos acceder vamos a ver la evidencia disponible a la fecha su mecanismo de acción el régimen posológico los ajustes de dosis y preparación y administración o sea un poco de teoría pero también para este quema dibujo tan bonito es todo lo que es el círculo vital del virus y donde cada una de las drogas va a ir y acá es nuestro esquema de las tres fases de la infección por COVID y en las cuales están los dos grandes puntos inhibir la replicación viral que donde hay más perspectivas es en la fase 1 y controlar la respuesta inmune pero ¿dónde dará más resultado? acá en la fase 3 cuando ya está instaurada o tal vez antes en una fase 12 bien tratamientos que se han venido utilizando en alguna de las estrategias cloroquina hidroxicloroquina lopinavir ritonavir y tocilizuma la hidroxicloroquina la hidroxicloroquina tiene un mecanismo de acción que actúa como antiviral y como inmunomodulado como antiviral bloquea la glicosilación del receptor ECA2 o se impide la entrada del virus y por otro lado también le impide salir ¿por qué? porque aumenta el pH del endosoma de tal manera de que no se activan las proteasas que permiten la función del virus por la membrana y por tanto no se puede salir de así porque no puede liberarse del virus del RNA al citoso y con respecto a su efecto inmunomodulador reduce la presión de los mediadores inflamatorios como la interleuquina 1 y la interleuquina 6 no olvidemos que la hidroxicloroquina son viejos conocidos han usado como antihimaláricos y además se han usado en enfermedades como el lupus y la crisis remoto también tiene actividad in vitro y para lo que sobre todo nos interesa conocer que esa actividad in vitro es bastante diferente de lo que le corresponde a la hidroxicloroquina aquí a la cloroquina vamos a ver que el X50 estamos X50 es la concentración plasmática que asegura el efecto terapéutico máximo y el de la hidroxicloroquina al ser 0.72 o sea menor lo que dicen al revés o sea parece lo contrario pero es siete veces mucho más potente que la cloroquina y a su vez tenemos a favor de que la hidroxicloroquina además de ser más potente tiene menos efectos cardiovasculares bien ¿cuáles son los estudios de que han puesto a la hidroxicloroquina que es con la que está en nuestro medio la que principalmente nos vamos a presentar resultaron unos estudios unos estudios ensayos que se hicieron en China en las cuales con neumonía leve o moderada con 31 pacientes se hacía de intervención al cual se le hicieron hidroxicloroquina a dosis de 200 cada 12 por cinco días se le comparó con otros 31 pacientes con un tratamiento estándar tratamiento estándar en China es recibir interferón arvidol y o el caliente bien ahora ¿qué es lo que ellos esperaban? esperaban una mejoría de la clínica literalmente una mejoría de la neumonia y vieron que en el control a los cinco días había cierto grado de diferencia no significativa pero la había y sobre todo en la mejoría que era radiológica una mejoría que superaba el 50% este estudio podría ser en cierto grado positivo luego otro siguiente estudio de otro este Chen pero era otro señor Chen estamos pacientes con neumonia confirmada neumonia confirmada pero que ninguno de ellos en ninguno de los trabajos pusieron pacientes críticos vean que también 15 y 15 la misma dosis 200 miligramos cada dosis por cinco días y contra el tratamiento estándar pero ¿qué fue lo que ellos fueron a fijarse? fueron a fijarse en la negativización del PCR del hisopado nasofaringeo al día 7 y vieron que comparándolos no había diferencia o sea 86% contra 93% no resultó ninguna diferencia y ahí quedaron bastante apagados con respecto a lo que era la hidroxicloroquina bien ¿qué fue lo que ocurrió después? después empezaron los franceses el llamado el estudio de Marsella el número 1 que no solo digamos fue bastante criticado a nivel científico sino que además fue muy proporcionado a nivel periodístico y como El Salvador iba a ser la mejor medicación que existiese era la hidroxicloroquina bien el paciente hospitalizado pacientes con COVID confirmado 20 pacientes 16 en control y en estos que se intervinieron inicialmente se le hizo 200 pero esta vez cada 8 horas por 10 días y comparado obviamente el control con el tratamiento está pero a 6 de esos pacientes no por razón de antiviral sino como asociación de tratamiento de neumonia asociada a neumonia aguda comunitaria se le agregó acetromicina ¿y qué fue lo que vieron? ellos nuevamente fueron a medir a ver cuánto se podía negativizar el hisopado farincio hecho por hisopado naso farincio hecho por PCR y al día 6 se adelantaron un día bien vieron que realmente los cambios eran notables vamos 57% versus 12,5% en el grupo control y aquel grupo que se le había agregado acetromicina había desaparecido en un 100% o sea que en la evolución en los naso farincio la de los hisopados la desaparición fue importante la hidroxiclorotina desciende en forma significativa más del 50% y la hidroxiclorotina más acetromicina la hace desaparecer casi totalmente al quinto sexto día del estudio esto pareció muy promisorio pero francamente o sea después se empezó a ver los detalles del trabajo y no era leuterizado había gran heterogeneidad de la sintomatología clínica en las características había una diferencia en el método de detección de la carga viral entre los grupos mismo entre los grupos que eran control había menor carga viral y además también llamaba un poco la atención la relación que tiene que haber entre lo que es el virus el hisopado naso farincio y lo que es el desarrollo de la clínica cuál podría ser su beneficio bien luego sale el siguiente estudio que es otro estudio francés que fue a buscar lo mismo la negativización del hisopado naso farincio y vieron que los resultados fueron totalmente contrarios entonces a todo esto y a todo este análisis queda a ver qué es lo que opinan los expertos y la sociedad el ESA con respecto a la hidroxicloroquina no recomienda su utilización en el contexto de un caso clínico la surviving tampoco la evidencia no hubo y la American Toraxi Society dice que se sugiero su uso en paciente hospitalizado con evidencia de neumonía bajo análisis caso a caso pero lo recomienda igualmente porque a pesar de que su evidencia es muy baja de baja a muy baja menciona que el tratamiento es razonable considerando que la neumonía severa es una patología potencialmente letal y que la hidroxicloroquina podría ser beneficioso y la probabilidad de daño es baja además es un medicamento con lo cual médicos tienen amplia experiencia y es de bajo bien la asociación con la citromicina no es nada aconsejada y sobre todo por sus efectos colaterales en relación a la dosis lo que es más recomendado y que está más difundido es la dosis carga de 400 milíramos cada 12 horas y luego hacerlo en forma diaria el día 2 a cumplir de 5 a 10 días se han hecho estudios se han hecho estudios sobre todo para determinar la dosis óptima por la que hay que hacer obviamente las diferentes líneas corresponden a diferentes concentraciones pero lo que hemos mencionado de dar una buena dosis carga y la continuidad es más que suficiente eso es muy importante porque tiene que ver con el volumen de distribución y además el tiempo de la vida media de la hidroxicloroquina es de 5 y podría alcanzar hasta los 40 días o sea que esa concentración plasmática podría durar hasta 6 semanas con respecto a lo que es los diferentes grupos dos cosas que me llamó la atención la falla renal o hepática en los prospectos no dice que tengamos que tener ningún cuidado al respecto pero el papel de la emergencia de la FDA para solicitar el uso de la hidroxicloroquina dice que hay que disminuir el clínez hay que disminuir las dosis de hidroxicloroquina frente a un descenso del clínez de creatinina y frente a cualquier tratamiento de reemplazo renal y hay que usarlas con precaución en los pacientes con daño que pasa luego los efectos adversos lo que son más notables es que debemos recordar es el síndrome de QT prolongado torcedida de puntas y la hipoglicemia aún no tomando ningún tipo de hipoglicemiante ningún tratamiento al respecto pueden tener hipoglicemias e hipoglicemias severas los parámetros a monitorizar lo más importante de eso obviamente con la presencia potencial de un síndrome de QT es descartar cualquier tipo de sionías electrocardiogramas para ver el QT si está prolongado o no a través del QT corregido y revisar las interacciones farmacológicas cuando vayamos a dar hidroxicloroquina obviamente que vamos a tener que pesquisar varias cosas primero que no tenga reacción de hipersensibilidad un síndrome congénito de QT y sobre todo un QT corregido que no tenga mayor aquí tenemos que hacer una evaluación del riesgo inicial cuáles son los modificables o sea si tienen alguna adicionía hipocalcemia hipomagnesemia hipopotasemia o factores de riesgo no modificables que se pueden detectar a través del escordetismo y un electrocardiograma basal lo que sí además de corregir las adicionías otra medida preventiva es suspender cualquier medicamento que pueda potencialmente de forma concomitante prolongar el QT y cuáles son esos los usamos todos los días la amiodarona sertralina floxetina ciprofloxacina fluconazol moxifloxacina acitromicina obviamente o sea que debemos detener siempre en este tipo de pacientes rápidamente es es detectar las interacciones farmacológicas acá es un protocolo de la clínica mayos que está mucho más detallado y hay en forma electrónica como la preparación y administración son comprimidos 200 miligramos pero algo que es de una cuestión práctica no se no se disuelven estos comprimidos hay que triturarlos hay que convertirlos bien a polvo polvo suave y luego poder diluirlos porque si no es imposible y no pasa por ninguna sonda nasogástica incluso en algunos lugares con recetario más registral preparan un tipo de dilución que puede quedar hasta 3 meses y lo último con respecto a la hidroxicloroquina la hidroxicloroquina queda claro de que no fue autorizada o sea no es que la FDA haya dicho que es un buen medicamento y que se debe hacer sino que la FDA ha autorizado su distribución desde el stock nacional estratégico para pacientes adultos y adolescentes para las infecciones de los pacientes infectados que están hospitalizados y que no pueden participar de ensayos clínicos o sea no hace ningún juicio con respecto a su utilidad sino que únicamente es no implica la aprobación de su uso sino que solo autoriza su distribución en relación al opinavir y tonavir vamos a ir un poco más rápido ya me avisaron del tiempo inhibe en otro mecanismo a través de las proteasas e impide formación de proteínas no estructurales que son muy necesarias para el ensamblaje viral prácticamente no tenemos el SARS-CoV-2 ningún tipo de información con la actividad in vitro existen diferentes estudios que han dado inicialmente digamos descenso en lo que es la mortalidad pero son estudios retrospectivos y sin demasiado valor metodológico y el estudio de CAO que fue uno vamos a decir la verdad uno de los principales y de los últimos que lo que medía el tiempo promedio de inicio del tratamiento y la mejoría clínica el día 28 y vio que no había ninguna diferencia o sea no hay ninguna diferencia en lo que es con respecto a su evolución clínica al recibir el opinavir y tonavir y tampoco lo que es en la evolución antiguo si bien se dice que podría disminuir levemente la mortalidad es una certeza de evidencia muy baja y podría disminuir el riesgo de desarrollo de insuficiencia respiratoria estos datos salen de una revisión sistemática y de un reporte preliminar hecho de un es una revisión que aún no se aprobó la dosificación que se hace es bueno se mide a través del comprimido del opinavir 400 miligramos en base cada 12 horas por 10 días tenemos que tener mucho cuidado la evidencia de disminución del 28% en la concentración plasmática en los pacientes obesos pero en general siempre le dan la misma dosis en el VIH no tenemos alteraciones en la falla renal y es bastante seguro de usar en el embarazo lo que se destaca de este paciente sobre todo son los efectos adversos digestivos son sumamente importantes y el control que además que prolonga el QT y se debe de revisar también las afectaciones que pasa y acá tenemos las diferentes interacciones farmacológicas algo en particular de su preparación que siempre vía oral no se deben triturar los comprimidos porque disminuye su efecto en un 50% entonces tenemos el problema de que si no se cuenta con solución bien contiene la administración de solución milímetro contiene etanol y propil y licol que eso ya viene preparado ya es la presentación soluble es incompatible con sondas de poliuretano y solo compatible con sondas de silicona y de penes pero que es lo que ocurre si nosotros no tenemos la presentación soluble y disponemos de que se use bien el laboratorio el que lo produzo dice que al menos teniendo de 4 o 5 horas sumergiendo los comprimidos en aguas estos vamos a decir la verdad dirían que no es que se disuelvan sino que se ablandan tienen una consistencia totalmente gelatinosa pero bueno al menos parece que puede pasar con eso tocilizumab es sumamente interesante es un anticuerpo monoclonal antagonista pero nosotros no disponemos de esto y su evidencia disponible nos permite establecer eficacia y seguridad pero hay muchos ensayos y muchos estudios en marcha tanto en Italia como en Francia y España Estados Unidos y China los corticoides los corticoides por si los corticoides por no los corticoides es lo primero que pensamos tenemos una inflamación un sistema inflamatorio bien pensemos corticoides si realmente sirven bien como siempre no si o hay gente más o menos neutra lo que no nos queda en duda que el uso de corticoides va a ser en el paciente con su agudización del asma en el paciente con un EPOC exacerbado y además de eso en el estado exocéptico que damos el solucortil no más allá de 200 miligramos al menos los estudios diferentes en SARS y MERS ya habían demostrado una reducción del clínio espiral en las pacientes que utilizaron corticoides que también aparentemente se acompañaban de una alta tasa de complicaciones en las cuales destacaban hiperglicemia y psicosis corticoidea y en influenza el uso de corticoides se había asociado en los estudios con un aumento de la mortalidad acá vemos un trabajo de los factores de riesgo asociados al síndrome de distrés en pacientes con coronavidas en Juan y vemos que el uso de metilprenisolona con respecto al no metilprenisolona no resulta tan favorable como uno pensaría los argumentos se encuentran proceden entonces estudios con limitaciones metodológicas hay estudios observacionales que han mostrado beneficio de dosis bajas o moderadas y hay estudios observacional retrospectiva que observan mejoría de los resultados clínicos ¿de acuerdo? la tormenta inflamatoria presenta en algunos pacientes un síndrome de activación macrofágica ante cuyo arsenal terapéutico además estarían los corticolios entonces de una prohibición total y absoluta los expertos han pasado a ser un uso cauteloso un uso cauteloso ya inicialmente al inicio de la pandemia el experto el consenso de expertos en China había comenzado a usarlo en pacientes de que realmente tenían una neumonía grave ¿cuál es la opinión de expertos? la opinión de respecto es aprobarlo caso a caso sobre todo cuando se tiene la respuesta de hiperinflamación incluso cuando tenemos en la etapa de neumonia de neumonia viral acompañada con hipoxemia en la neumonia de la fase dosa y el corticoide al que más se refiere al que más recomiendan es la metil predilisolo que puede ser de 0,5 a 1 milígramos kilo por 5 días algunos lo quieren mantener hasta 7 días entonces la indicación de los corticoides muchos han dicho que según la gravedad de la enfermedad y si la evolución es desfavorable al sexto o séptimo día de inicio ya lo comienza si tiene fiebre prolongada mucha disnea astenia y marcadores inflamatorios elevados a su vez una placa con infiltrados pulmonares progresivos y una saturación de oxígeno basal menor del 93% vuelvo a lo mismo acá no habría dudas las dosis que se usan en la tormenta citoquímica son elevadas también dosis altas pero en la enfermedad grave y en la enfermedad moderada con una posición un tanto más audaz hay expertos que recomiendan ya comenzarla cuando están estos factores mal pronósticos para que el paciente no evolucione acá nuevamente los criterios criterios de tres o más se ha hecho un pequeño score de tal manera que si reúne más de tres de estas condiciones estaríamos autorizados para dar corticoides en el síndrome de estrés respiratorio ya sea leve moderado o grave preferentemente en el moderado grave e individualizar el adonés entonces ¿qué dicen los corticoides? los corticoides han variado un poco estamos en la ISA dicen que los pacientes se recomienda uso en el contexto de un estudio randomizado la campaña de la sepsis más o menos dicen lo mismo pero si bien no se puede establecer ningún tipo de recomendaciones en pacientes hospitalizados con ventilación mecánica con falla respiratoria se sugiere su uso por sobre no usar entonces en la fase 3 como ya comenzamos y además ausencia de infección bacteriana hemorragia digestiva hipertensión inmunosupresiva bien para terminar las dos palabras algo que se viene conversando mucho en estos días plasma de convalesciente plasma de convalesciente es una inmunoterapia inmunoterapia clásica que ha sido estudiada en otras epidemias desde la gripe española hasta SARS MERS y con eficacia y seguridad satisfactoria demostró su uso en un metaanálisis de 32 estudios pero sobre todo resultó útil para SARS e influenza severa no así para ello vamos a ver que hubo un estudio un estudio de forma reciente de 10 pacientes en los cuales mejoró enormemente ya sea la actividad inflamatoria la clínica la radiología y transfundiendo 200 mililitros de un plasma convalesciente de donantes recientemente recuperados con títulos de anticuerpos neutralizantes superior a unos 640 lo que más llamó la atención está bien la mejoría y eso es muy esperable pero la carga final fue indetectable después de que se le dio el plasma congelado en 7 pacientes que tenían viremia previa estas son diferentes medidas diferentes scores de los diferentes pacientes y vamos a decir que la conclusión es que tiene un efecto terapéutico potencial un bajo riesgo se hace todos el problema del plasma es la dosis óptima y el punto de tiempo de tratamiento bien otras medicaciones obviamente volvemos a lo mismo la revisión de el llama del 13 de abril que no hay evidencia de ensayos aleatorizados y que no hay datos de ensayos clínicos que reparten ninguna terapia de tipo profiláctico además no solo de tratamiento sino profiláctica y que tenemos muchos estudios en curso la evidencia en suma para no cansarlos más la evidencia es escasa es frágil es de baja calidad el beneficio es incierto el riesgo es grande la precisión debe ser personalizada caso a caso la sola evidencia nunca es suficiente además para tomar decisiones siempre hay que tomar en cuenta el balance entre beneficios riesgos los costos y cada contexto como siempre la prescripción debe de ser personalizada dos cosas que debemos recordar los médicos primero es no dañar pero también lo más difícil de hacer de medicina es no hacer nada muy bien muchas gracias disculpen el tiempo esto era un poco largo queríamos tratar de explicarlo lo mejor posible quedan muchos datos en lo que es la presentación espero que les sea útil y bueno de nuevo muchas gracias a los colegas y que ofrecieron todo el material revista charlas conversaciones y comentarios buenas tardes gracias Silvia bueno la verdad que para nosotros acá el doctor Núñez pregunta sobre el DEM de Sivir capaz que por las noticias mediáticas que hubo ayer con el gobierno americano que le podés decir auxiliar te contesto dos cosas francamente lo leí lo leí lo leí por curiosidad toda la literatura mundial está en Francia sobre todo y España tiene varios estudios sé que además estaban entrando ya en la fase 3 también sé que por sus efectos también hubo algún abandono son de los pocos datos en lo demás siempre dicen lo mismo faltan los estudios y los ensayos me he enterado más por eso por las noticias pero uno no sabe cuánto más puede ser cierto o verdad eso no me he estudiado realmente no lo presenté porque no tenemos disponibilidad acá sí de acuerdo bueno muchas gracias a todos gracias Silvia vamos a dejarlo como siempre subido probablemente va a quedar mañana pronto en el canal de YouTube muchas gracias a todos por participar hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo